¡Hola, hola chicas! Bueno, pues sé que cuando hice lo de la depuración, muchas me dijeron que se quedaron con ganas de ver paleta por paleta de lo que yo tenía acá en cuanto a sombras. Entonces, hoy voy a hacer eso, vamos a verlo, seguramente va a quedar largo, no voy a hacer swatch de cada paleta, pero sí les voy a mostrar qué colores tiene cada paleta, cuáles son las paletas que yo tengo acá. Aquí hay unas que no están, que son las de Dolce Vela, no caben, ya no me caben más acá, y las de Colourpop, que esas las he guardado en otro lado. Mejor dicho, lo importante es que voy a sacar todas las paletas de sombras y les voy a mostrar. Aquí hay algunas de rubores, dos, entonces esas también las voy a mostrar. Voy a empezar de aquí para acá, y entonces lo primero es que saquemos esto, para ponerlo sobre otra mesa, Dios santo. Desbaratemos el cajón. Estos cajones no salen de ahí, entonces ahí está el problema. Bueno, voy a ir sacando. Aquí tengo esta paleta de rubores, que la limpio, la limpio, la limpio, y siempre tiene polvillo de los mismos rubores, no sé. Hay algunos mate, algunos con brillito. No es una paleta que me mate, pero pues, bien, sirve. Tengo esta paleta que es hermosa, preciosa y divina, de Amuse. Me la regaló Laura, del canal Liris DIY, y fui feliz. Definitivamente sí, me encanta esta paletita. Es chiquitita, pero miren que tiene muchos colores, pigmenta muy lindo. Yo ya les hice un tutorial con ella, y ya les había mostrado esta paleta en un video de regalos del año pasado. Es súper linda, por si la quieren buscar, se llama Golden Era Eyeshadow Palette, y ya. Es de Miss Cosmetics. Ok, también tengo esta paleta de rubores de Dulce Vela, y esta fue la primera paleta de rubores, lo mismo. Por más de que uno la limpie, ella siempre como que uno la encuentra con polvillo. No sé si es porque uno la manipula, y al moverla, y todo eso, va soltando, pero miren el acetato. El acetato también está un poquito con polvillo. Bueno, tengo esta paleta que fue comprada en la tienda Buying Coins. Esta fue la primera paleta que yo compré de sombras, digamos, como en una tienda extranjera. Es la paleta de 56 tonos de sombras de Dulce Vela. Esta es la paleta número uno de ellos, o sea, la primera que salió. Aquí está, yo creo que muchas de ustedes ya la tienen. Ay no, perdón, esta es la número dos. Estoy loca, no había visto los colores. Ok, es la número dos. Ahora les muestro esta paleta, me la regaló mi amiga Vivi Anaya, del canal Vivi Anaya. Esta paleta es hermosa y espectacular. Esta paleta es hermosa, es de la marca Lluvias Place, miren. Ahí están los tonos. Son muy, muy pigmentados, muy lindas. No trae espejo, cosa que me encanta. La siguiente es esta que se llama Splash of Glitter. Es de Beauty Creations, tiene este empaque que me encanta, este empaque me fascina. Esta sí, es exactamente igual al empaque. Esta sí tiene espejo. Y es básicamente una paleta de solo glitters. Eso sí, tienes todos los tonos que tú siempre has soñado tener. Pigmentan súper bien, es decir, perdón, se adhieren muy bien y te dejan en el párpado el color súper, súper bien definido. Aquí tengo esta, que es de Isabela. Esta fue un regalo que me hizo una tienda. Yo les mostré. Les hice video en su momento. Es una paleta de sombras de 88 colores. Tiene espejo. Y estos son los tonos. Son súper lindos. Demasiados tonos cálidos. Muy, muy bonito. La pigmentación es aceptable. No es una paleta que no pigmente nada. No, es bien. Está bien para trabajarla. Bien, chévere. Y aquí tengo mis tres paletas de la marca Miss Cosmetics. Y esta es la Sydney. Con las tres también les he hecho videíto de maquillaje. Esta pigmenta súper lindo. Luego ellos me enviaron de regalo la Rio de Janeiro. Con estas tres les he hecho también video. Y esta también es de las nuevas. Esta paleta me la dio mi amiga Vivianaya. Me la trajo de Estados Unidos. Y es una paleta de tonos como se ve ahí. Muy nude. Bastante lindos. Realmente yo la uso más como los domingos. O en el día a día cuando quiero tener algo muy, muy natural. Pigmenta lindo para mi gusto. Pigmenta muy lindo. No tengo ninguna paleta que tenga estos tonos tan suavecitos, tan lindos, como tan impecables. Los mate de verdad son mate, son súper lindos. A mí me gusta harto esta paleta. La siguiente es esta paleta de Dolce Vela. Es la número 2. Esta la compré hace rato y me parece tan linda, tan linda. También hice video con esta paleta. Pero creo que fue solo para Instagram. Por eso les digo que ojalá me sigan en Instagram. Porque hay contenido que subo allá que no lo subo acá. Sobre todo de maquillaje. Entonces, bueno. Estos tonos son súper lindos. Me gusta bastante esta paleta. Y de Beauty Creations también tengo esta que es la Tizme. También tiene espejo. Y esos tonos son súper lindos. Díganme si no. La compré hace como dos años. Es súper linda. De las de Miss me faltó mostrarles esta que es la Tokyo. También fue un regalo de la marca. También viene con espejo. Miren esos tonos tan lindos. Y tengo la paleta número 1 de Dolce Vela. La nueva paleta de rubores. Y la nueva paleta de sombras de 28 colores. Bueno. Estos son los tonos. De esta paleta. La número 1. Esta es la paleta de rubores. Yo de esto ya les hice video en el canal. Y también mostré e hice los swatches a través de Instagram. En un en vivo. Y esta es la de 28 colores que acaban de salir. Y como digo yo, los tesoros. Los tesoros los guardo en esta caja que me regaló una suscriptora. No sé si saben todas que yo a veces dicto talleres de automaquillaje básico para chicas aquí en Bogotá. Entonces una de las suscriptoras del canal que lleva muchísimo tiempo que se llama Pilar. Me regaló esta cajita preciosa. Y dije, esa cajita se va a convertir en mi caja fuerte de tesoros. Tesoros, tesoros escondidos. Entonces esta cajita pues se abre así. Y acá tengo tesoros. Y esos tesoros son paletas que son un poco más como de... No son unas paletas súper costosas, pero son para mí y para lo que yo tengo, las paletas de gama alta. Por decirlo así. Aunque no son tan de gama alta, pero yo sé que... Pues no sé, que para mí son especiales, que son lindas, que las tengo en mis afectos. Y ya. La primera es esta de la marca Makeup Revolution. Esta paleta es muy bonita. Me la regaló Laura Sánchez, que es del canal Coneils. Mi Laurita. Me la trajo de Francia. Más linda. Miren, tiene un espejo megapotente. Miren eso. Megapotente. Grandísimo. El espejo de esta paleta sí me gusta mucho, por lo que es tan despejado, como tan amplio, de esquina a esquina. Está muy chévere. Y miren esos tonos. Hágame la caridad, como digo yo. Los tonos son espectaculares. La pigmentación también es muy linda. Hay uno que otro tono, que yo lo veo que no sube mucho, que es este. Este no es que suba tanto, como que no pigmenta tanto. Sin embargo, bueno, como que uno lo puede empujar con este y este, y va dando, va dando. Este es como bastante clarito. Pero el resto son divinos. Los de arriba son como mantequilla y pigmentan, pero es una locura, una locura divina. Yo nunca pensé que pudiera tener esta. Esta no es una gama alta en Europa, es una marca europea, no es gama alta. Pero, pues, es como decir que si viviéramos en otro lado y vemos videos de colombianas que usan, no sé, vogue, bardot. No son marcas así como súper, súper costosas para conseguir, pero que son buenas, bonitas, económicas, lindas. Aquí tengo todas las de color pop y ustedes van a decir, pero mujer, por Dios, ¿cómo se fue a comprar eso? Todo eso, pero miren, por si ustedes no lo saben, yo esto no lo compré. Esto me lo regalaron, me lo gané en un sorteo que hicieron en el canal Ali Beauty. Y, pues nada, ella sorteaba 50 dólares de la página de color pop y yo dije, ok, siempre he soñado con tener sombras de color pop. En este momento, ella me las está regalando, yo voy a escoger lo que yo quiero. Y estas son las que escogí. Esta es súper linda, la pigmentación de todas es impresionante. Así que si un día, esta tía trae espejito, bastante grande, mírenlo. Si un día quieres comprar, compra las paletas de color pop a ojo cerrado, porque realmente pigmentan súper lindo. Esta marca, ay, qué color tan lindo, no saben. Miren ese color, ay, qué linda. Es preciosa. Y el otro día les hice video con ella, miren ese espejo. No los he destapado, porque pues como que me he acostumbrado a usar otros espejos. Pero, pero me gusta que la paleta traiga espejo enorme. No un pedacito. Eso no me gusta. Ok, de estas paletas yo ya les hice video. Pero bueno, pues no importa. Aquí les vuelvo a mostrar. Está súper linda. Ahí está. La muevo para que ustedes vean y no se les atraviese por ahí una sombra o una luz y no puedan ver bien los tonos. Esta es divina, salvaje. Miren ese, ese, esa carátula, ay no, me parece tan linda. También espejo, miren los tonos. Y la última de Colourpop es esta. Esta sí no tiene espejo. Súper linda, miren. Miren los tonos. Y es que no hay uno que no pigmente. Esta es una paleta hermosa. La paleta de Laura Sánchez, también la reseñé acá en el canal. He hecho ya algunos looks para Instagram. Esta tiene espejo, mírenlo. Recuerden que me pueden seguir en Instagram. Y bueno, esta es una paleta que me regaló Lulu, del canal Luluela 83. Y es una paleta de contorno e iluminación que llegó, si no estoy mal, en la cajita Ipsy o en la bolsita Ipsy. Miren, está untada de los polvillos. No todo es polvillo, más bien es como que, más bien es que el polvillo ha manchado el material de la cajita. Pero, ay, que kit de contorno tan hermoso. Ay, tiene unos tonos espectaculares. Y por último tengo la Cali Set de Beauty Creations. ¡Qué preciosa paleta! El estuche no pesa ni cinco. Trae espejo. Y está completamente nueva. Realmente la compré hace un montón de meses. Yo pienso que unos cinco o seis meses. Y estas son las últimas que me quedan por mostrarles. Esta es de Wedding Wild. También fue un regalo de Lulu. Ay. Por si quieren conocer a Lulu, pueden ir a YouTube y buscar el canal Lulu Vela 83. Estos tonos son espectaculares. Este tono es como magia. Como que lo ves de un tono, pero al ponerlo sale otro. Bueno, súper lindo. Si en tu ciudad no hay farmatodo, acuérdate que ellos venden por internet. Esta es súper chiquitita. Es como para viaje. Súper, súper chiquis. Es de Bisú. Este fue un regalo también que me hicieron. Mejor dicho, todas son regalos, excepto las que yo dije en el video que compré tanto, hace tanto, o la compré tan, así, eso. De resto, todas son regalos. Ok. Las de Wogge. Creo que solo dos son regalos. Y las otras yo las he comprado. Aquí está. Esta es la primera. Súper linda. Creo que hay una como de las primeras que no la tengo. Qué lástima. Ay, sí. Y una se me rompió. Ay, no saben. Son chiquitas, pero me encantan. Y con estas sí, ustedes han visto muchos, muchos tutoriales que yo... Por último, están estas dos que son pequeñitas. Esta me la acaba de enviar Dolce Vela. Son unas sombras a las que ellos les pusieron por nombre Mousse. Y realmente, al tocarlas, sí parecen una mousse. O un mousse, como ustedes le quieran decir. Y bueno, nada. Estas, esas también las hay. Esta también la hay en tono morado. Ya la vi en Instagram de la marca. Y esta de Sammy, que me encanta. Yo sé que en la depuración quedé como la persona a la que no le gusta Sammy. Y es mentira. Entonces, bueno. Esta se llama Arabian Nights. Es una paleta espectacular. La busqué por meses y meses y meses. No solo en Bogotá. Le pedí el favor a amigas de Medellín, de Cali, que me la buscaran. Y nunca la encontré. Hasta que Sammy llegó a Farmatodo. Y logré tener la paleta. Si quieren ver un video de mis paletas de iluminadores. Y contornos. No es que tenga un montón. Pero pues lo puedo hacer si quieren. Déjenmelo saber. Cuídense mucho. Por favor, regálenme un like. Por favor, compartan el video con alguna de sus amigas. Recuerden que los likes y los comentarios hacen que este canal pueda crecer. Pueda YouTube sugerirlo a otras personas. Así que les agradecería que me regalen el like de corazón. Pórtense juiciosas. Que Dios las bendiga. Cuídense muchísimo. Y no olviden que el Señor está esperando que abran la puerta de su corazón y le busquen. Chao.